¡Derecha! ¡Dispara a esos! ¡Por detrás! ¡Dispárales! ¡Apunta a los neumáticos! ¡No veo al objetivo! ¡Voy a hacer una patada! ¡Llevan más! ¡Cuidado! ¡Avión! ¡No me libro de ellos! ¡Nos persigan los santitos! ¡Esta es la mía! ¡Por detrás! ¡Fuerte desde el cielo! ¡Están atacando! ¡Darriba esos aviones! ¡Sigue así, agente! ¡Voy a atacar al objetivo! ¡Cárgate los aviones o moriremos! ¡Me están jodiendo bien! ¡Voy con todo! ¡Voy a retirarme! ¡Tengo problemas aquí! ¡Dámelo! ¡Pinto al frente! ¡Delante! ¡Es el avión de John! ¡Se escapa! ¡Busca un avión! ¡Busca un avión! ¡Busca un avión, agente! ¡Venga! ¡Hola! ¡Soy Nick! ¡No dejaré que ese cabrón se salga con la suya! ¡Te llevo en el avión si hace falta! ¡Sólo dímelo! ¡No! 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 El Padre te dio la oportunidad de salvarte y la desperdiciaste! ¡Mira lo que has hecho! ¡Mira la ira que has provocado! ¡Estoy sufriendo daños! ¡No! 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 ¡No pierdo el control! ¡Estoy... ¡Caigo! el avión de jon se ha estrellado, padre, protégelo hola y si, joseph, tienes razón nunca te has parado a pensar en eso todos creen que está loco, pero no es así pon atención el mundo se acaba, puedes sentirlo en las tripas mira los titulares, mira quien manda quieres la llave porque crees que lo salvarás, pero ya están a salvo teníamos un plan no lo entiendes no lo crees te da igual que dios se apiade de tu alma no lo crees no lo crees Este valle llevaba tanto tiempo bajo el reino del terror de John Seed Nunca pensé que vería su rey Pero aún no podemos celebrar la victoria Hudson y los demás están atrapados en el buque de John Y hay que salvarlos Reuniré a tanta gente como pueda Nos vemos allí, pero hay que darse prisa Después de lo que ha pasado, a saber qué les harán los heredistas Vale Joven, te aviso de que las tiendas han renovado el catálogo Deberías ir a echar un vistazo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! 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 ¡Solid! 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 ¡No penséis en lo que dejáis atrás! ¡Mirad adelante! ¡A las oportunidades que se nos presentan! ¡No las regalad! ¡Nos las hemos ganado! ¡Eh, eh, eh! Y cuando este capítulo acabe... ...empezará un mundo para vosotros... ...con libertad... ...con polimia... ...de amor... ...un mundo que me aceptaréis como vuestro padre... ...un mundo donde se le tiréis la calidez de mi amor... ...que la gente viene para acá... ...preparaos! ¡Para junto! ¡No me das miedo! ¡Despárense! ¡Espárense! ¡Que pare... ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Las gracias! ¡Ah! ¡No es justo! ¡No podéis hacernos esto! ¡Preparado! ¡Tengo miedo! ¡Mirad adelante a las oportunidades que se nos presentan! ¡No os lo haré que está en el edificio! ¡No os lo haré a dormir! ¡A vuestro lado están vuestros hermanos y hermanas! ¡Conoceos! ¡Abrazaos como si fuerais familia! ¡Porque juntos marcharemos de la mano hasta llegar al Edén! ¡No nos sale con vida! ¡Está bajo nuestras pies! ¡No! ¡No nos ha firmado! ¿Acaso no te das cuenta de que soy yo? ¡No! ¡No vato! ¡Eres tú! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡No pensé que fueras a volver! ¡Ha empezado! ¡Ha empezado algo! ¡Todos! ¡Los putos santitos han empezado a ir de aquí para allá! Las puertas han empezado a cerrarse encerrándonos. Yo pensé que iba a quedarme aquí abajo para siempre. Todo por su culpa. Ese puto lunático malparido. Venía aquí abajo y se limitaba a quedarse ahí, mirando. Nosotros suplicando piedad y el parado mirando. Los demás. Bueno, había más gente aquí abajo conmigo. Vamos a sacarlos. Y después vamos a reducir a cenizas este puto agujero. O me ayudas, o te apartas de mi camino. Mientras me dejes munición. Vamos, debemos ir a la sala de control. Solo así podremos abrir las habitaciones y liberar a los demás. Calmaos, os sacaremos de ahí. Las habitaciones se dividen por secciones. ¡Mierda! Está hecho para evitar que se abran todas de golpe. Oh, tendré que hacerlo sección por sección. Novatos, baja a las habitaciones y libera a los prisioneros cuando la salta. Te aviso por no. Puertas de emergencia desbloqueadas. Tenemos que sacarlos a todos. Novatos, baja a las habitaciones y libera a los prisioneros cuando la salta. ¿En serio? ¡Mierda! Una de las secciones está vinculada a otra sala de control. No puedo abrirla desde aquí. Novato, búscala a otra sala de control. ¡Espera, espera! La sala de control está cerrada. No hay misiles. Abortando lanzamiento. Vale, ten cuidado. He bajado una plataforma del silo de lanzamiento de misiles. Así podrás pasar a la sala de control. Verás varias consolas. Destrúyelas. ¡Mierda, santitos! Estamos aquí. Hola. Solo así liberaremos a los últimos prisioneros. ¡Parares! ¡Dispara! ¡Rápido, novato! ¡Venga! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Ha funcionado! Las habitaciones se han abierto. Vuelve al silo. Creo que se me ha ocurrido algo. Voy a enseñarle una legión. Peligro. Evacuación. Ya está. Empieza a subir. Esto lleva años sin utilizarse. Si alguna se atasca, dispara a las bisagras. Peligro. ¿Mierda? Está hecho para evitar que se abran todas de golpe. Tendré que hacerlo sección por sección. No es mala idea. Novato, sigue subiendo. Cuando estés casi arriba pasarás por una sala donde la secta almacena el combustible y los depósitos de gozo. Verá. No es mala idea. No es mala idea. Fuego detectado Estoy recogiendo a los demás prisioneros y salimos Date prisa novato Te veo fuera Con oxido de carbono detectado Agente, te enviamos ayuda Llega el helicóptero Te vemos arriba, agente Abre la escotilla Habrá a tu alrededor unos paneles de encendido No me dio tiempo No me dio tiempo No me dio tiempo